El Benfica actual campeón de liga es tercero en la competición después de dos jornadas por menos goles a favor que Madeira y Almeida que también tienen cinco puntos con una victoria y un empate en las dos primeras jornadas. El Benfica ganó al Colegio Gaia 29-18 pero viene de empatar a 25 en Garretti ante el Almeida. En pretemporada derrotó al Gileanes 22-26 y al San Pedro Sur 18-27. Tiene diez ligas a las tres últimas seguidas, ocho copas y cuatro supercopas en San Sebastián el pasado año. Fue tercero al ganar a Almadeira 40-38. Había perdido en Telvera en semifinales 33-28. Un Atic Go Balomano Elche, el equipo Franji Verde, el equipo de la Ciudad de las Palmeras con muchas novedades. Siete bajas, tres jugadores retiradas. Nuri Andreu, Tessa Banzil y Alessandra Donasimento. El Atic Go Balomano Elche que va a hacer el saque inicial a la derecha de sus pantallas. El Benfica de rojo que va a defender a la izquierda. Un Elche que empató a 28 en casa ante el Granollers en su estreno liguero en la primera jornada Lega-Guerreras-Iberdrola el pasado fin de semana. Tras ir tres abajo, 25-28 y arranca este partido que dirigen los portugueses Francisco Remigio de 45 años y Fabio Gonchalves de 33. Tres árbitros portugueses para los cuatro partidos de esta Supercopa a diferencia del pasado año donde hubo parejas españolas y parejas portuguesas. Incluso la final dirigieron una pareja portuguesa. Pero también hay que decir que este fin de semana coincide con competición europea. Y las parejas portuguesas de élite y las españolas de élite, entre comillas, están dirigiendo partidos de competición continental. Bueno, pues eso ya hecha ya bien, Ángel, como tú. Esa explicación, vamos a ver este primer ataque con esa primera acción defensiva del equipo portugués. De una de las novedades, Ester Martín Buró ha llegado procedente del Bolaños tras destacar en la división de honor plata este Elche. Ahí va buscando pivote Prelchi, primera pérdida de las de Joaquín Rocamora. No le llegó el balón ahí a la gallega que ha relevado a Zucoba en ese pivote esta temporada. Vuelve a la carga ahora el equipo portugués en su primer ataque, también pérdida de las Lusitanas. Buena defensa ahí en esa zona exterior y lo que ha provocado esa pérdida de balón también del equipo portugués. Lanzamiento desde ese lateral izquierdo de la jugadora, una de las novedades también, otra de las novedades, Carmen Figueiredo. Sí, de la jugadora portuguesa, la ex del Gileanes. Y parada de Matilde Rosa, la portera que ha comenzado bajo los palos por parte del equipo portugués. Bueno, pues de momento, minuto y medio, sin goles en Maya. Miren ahí cómo se desdoblaba la pivote, la extremo de Chutuda Santos. Dorsal número 37, el Chutubrón desee volviendo a la su zona natural del extremo. Fue balón a pivote y el primero del Benfica lo firma esa mujer dorsal. 14, Ana Claudia Bolzane Silva, la extremo izquierda internacional brasileña. Desde los 6 metros en el pivote. Sí, circuló muy bien sin balón, ganó la posición a su oponente. No estuvo, aprovechó esa que había salido al impar. Una de las jugadoras aprovechó ese espacio y gran pase de su compañera en esa circulación y penetración de la jugadora. La número 14, como tú bien decías, Ana Claudia Bolzane. El jugador a la que vimos con Brasil en los Juegos Olímpicos. Pérdida de Elche. Ese balón no le ha llegado tampoco a Precci. Segura conexión entre Paola y Carmen que no es efectiva. Y el lanzamiento también que no puede marcar ahora el equipo. Lusitano, Nicolo Morales busca la contra. Ahora vamos a ver a la red. Muy bueno el pase y excelente la definición de Clara Gasco. La de Onda empata la contienda. 1-1. Muy rápida Nicole, aprovechando ese lanzamiento fuera. Cogió muy rápido el balón. Evidentemente es una de las fortalezas de este antiguo balón Manuel Che. Esa sería el contraataque. Y una Clara Gasco que esperemos que esta temporada esté al 100% desde el inicio. Porque su equipo la necesita y otra pérdida de balón. La segunda de Benfica. Dos de cada equipo. Llegó ese balón en condiciones a Xuno. Ahí va el intento y el golazo de Paola Bernabé. 1-2 Elche. Muy rápida, esa transición rápida del equipo licitano. Y muy bien Paola. ¡Oh! ¿Para dónde Nicole Morales? Excelente. Ya está, ya llegó. Y de nuevo Clara Gasco a la contra para poner el 1-3. Bueno, juego rápido. Lo que nos gusta, Ángel. No nos da tiempo casi a comentar. Yo digo, ya llegó. Ya está aquí. Ya está de vuelta Nicole Morales. Ya está. Ha vuelto por sus fueros. Como se fue la pasada temporada parando a lo grande. Y otra transición rápida y otro nuevo gol de Clara Gasco aprovechando esa subida perfecta por esa parte del extremo. Vuelve a la carga otra vez el conjunto portugués con Bolsán. Balón hacia ese extremo que trata de controlar Dudas Santos. La brasileña combina con Sequeiro la central de Ramalde de aquí de Maya. Y el golazo también ahora marcado por esa mujer por Xuno. Qué fuerte flojo más bien ejecutado ante esa media salida de Nicole Morales cubriendo portería. Pero muy hábil y buena gran muñeca por parte de la jugadora portuguesa que en esa penetración desde el lateral izquierdo marcó un gran golante. Dos, tres. Ahora todavía ventaja para las ilicitanas. Camino del primer parcial, Paola Bernabé de Torrevieja. Empezó el curso también como lo acabó en plena forma. Ahí falta sobre el intento de Carmen Fieireido, portuguesa. Ahora de Faro. ¡Oh, ya la red! ¡Mamma mía, qué golazo! De Esther Martín Buro. Qué bien ha jugado. Ojo, a ver. Ah. Tiene que pitar. Evidentemente le está diciendo él, tiene que pitar para poder sacar rápido desde el centro. Es el que tiene que decidir cuándo pita. Y esa era la conversación entre las jugadoras portuguesas y el árbitro de la contienda. Uno de los árbitros portugueses. Y gran gol de esta jovencísima jugadora, de Esther Martín. En esa penetración desde el lateral derecho. Un lateral derecho que vamos a echar mucho, mucho de nuestra grandísima jugadora. Pero que por circunstancias personales ha decidido... Bueno, segunda intervención, segunda respuesta de Nicol Morales desde el extremo. Y ha sacado ese balón a Bolzano. Arriba ahora Figueiredo, que está de momento en 0 de 2 en su retorno a Portugal. Dudó a la hora de ejecutar el lanzamiento. No sabía si penetrar, si... Y esa pequeña duda la desequilibró y lanzó completamente muy arriba, fuera del alcance, de mi entienda, por marcarme un gol. Y ahí a Patricia Rodríguez, de Alacena, en ese lateral. Vamos a ver la combinación buscando la central. Sequeira. Siete metros. Y ha forzado los siete metros. Reconocidas a Marco, además, perdón, por María Flores en esa acción. Penetración de Xuno, jugadora angoleña. Estaba defendiendo dentro y estaba pidiendo más colaboración a sus compañeras. Xuno, que no estuvo, citada por Viver para estos Juegos Olímpicos. El lanzamiento y la parada de Nicol desde los siete metros. ¡Qué balón le ha sacado a Dudas Santos! Ya está aquí, ya llegó Nicol. Sí, sí. También es paradas por una animación de rosa. Camiseta nueva en la portería, es el azul. Yo recordaba haber llevado a las porteras del ático de Balomano Elche este color. Este color, ellas, como porteras, digo, la camiseta oficial de las jugadoras, que evidentemente el blanco y blanquiverde es el predominante. Vamos a ver ahí Figueiredo, cuando a Esther no le ha llegado una prelchi, pero hubo golpe franco, falta sobre la jugadora gallega. Bueno, una de las cosas se dura corregir, ¿no? Llevan tres intentos de pase entre Paola y Carmen. Ninguno ha llegado en condiciones. Será una de las cosas, evidentemente, a corregir y seguramente a fortalecer. Figueiredo, a la tercera tampoco, la parada de Matilde Rosa está en cero de tres. Es una parada. Internacional, portuguesa. ¡A la madera! No, la ha tocado Nicol, pues cuarta parada. El lanzamiento de Sequeira tampoco fue fructífero. La llegó a tocar, creo, creo que lo justito Nicol para desviar y evidentemente después el poste. El larguero salió con la portera ilicitana. Veremos si tenemos alguna repetición. Está Figueiredo jugando con Lisa Opedal, que es el año que va a tener más protagonismo. En ese extremo izquierdo, la torre de Vecense, que fue una de las sensaciones de la pasada temporada. Ahí va Paola Bernabé. Y el lanzamiento que vuelve a detener. Tercera parada también de Matilde Rosa. Y la contra... ¡Ojo! ¡Siete minutos! ¡No, golpe franco! Golfe franco de Clara Cascó. Se queja ahí. ¡Ojo, ojo que se ha podido hacer daños! Se golpe a Ana Claudia Bolsán, la internacional brasileña. ¡Ojo al caer! Al caer, yo creo que ha sido evidentemente la caída. Ahí vamos a verlo. Tenemos que choca con... Ahí la rodilla quizá de... No, 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 se queja de la zona de las... Del impacto, ¿no? De no, de las costillas, de la zona de la boca del estamago. Pero me da la sensación más de que ha habido ahí un contacto involuntario, y obviamente que con la rodilla, al caer... Puede ser. El impacto con la rodilla de... Pero completamente... Mira, se queja de ahí, de esa zona, la zona de las costillas. Ahí lo vamos a ver quizá mejor en ese plano corto. No, esta es la jugada del primer gol. Sí, el gol de Ana Claudia Bolsán. La reseña que ha contado de que acomodo en... Por en Lisboa. Lo que está claro que muy bien defendido por parte de Clara Gascon, esa bajada, él ha tocado fuera, no han considerado siete metros, es una gran acción defensiva, y vamos a ver si se recupera... Son golpes, son circunstancias del partido, evidentemente. Lances del juego. De Lances, es un... Completamente fortuito, se recuperará seguro ese... Te quedas, ¿sabes? Ese gol, te quedas sin respiración, ¿no? Es... Pero... Bueno, ahora van a cambiarla, pero se recuperará rápidamente y ya está. Creo que tiene que salir por lo de los tres ataques. Sí, sí, sí. Y volverá... Carla Teixeira, evidentemente ha tenido que acudir ahí la delegada. Al auxilio de la brasileña. Entonces, aquí uno rocambuera. Por cierto, el técnico que, como no está ya Carolo, no está Peñas en la división de honor, se ha convertido en el más longevo, con diez temporadas ya en la máxima categoría. Pues nada, otra... Otra cosa a batir, ¿no? Sí. Mira, Ángel, como hemos comentado lo de la camiseta, agradecer a Jero, de Elche, que me dice camiseta azul, ya que... Y la otra que tiene es roja, pero hoy para no coincidir con el Benfica, evidentemente juegan con la azul. Gracias, Jero, por estos comentarios, porque siempre van bien, ¿no? A mí me sorprendía. Es una camiseta que normalmente no se suelen llevar, pero ya sabemos el motivo. Siete metros provocados por Alexandra Xunu, la angoleña, que en quince siete años cumplirá el próximo día diecisiete, este mes en curso, uno setenta de altura. María Flores en la zona de cambios. Es la que ha provocado esos siete metros. ¿Por qué ha habido exclusión, Ángel? Pues no, yo diría que no. Es que veo cinco en pista de momento. Y ahí hay como en el marcador, sí, dos minutos. Pues precisamente a María Flores. Y gol. Bueno, pues dos minutos de superioridad. El gol marcado ahora por Constanza Sequeira. Dos minutos. Y aquí, de Maya, de Ramalde. Uno de dos para las portuguesas. ¿Ha sido a María Flores o a Ester Martín? Yo creo que es Ester Martín, ¿eh? Porque es que la veintiuno. Yo diría que sí. Porque es que estaba María en la zona de cambios, precisamente. Sí, es que han enfocado, pero creo que en la opción, en la repetición era la veintiuno, que en este caso creo que era Ester Martín Buró. Y creo que además he visto el cambio en ese lateral derecho. Ahí va Kelly Rosa. Vamos a ver. Ahora deberían ser siete metros también en esa penetración de Paula Bernabé. Sí, es lo que reclama además la jugadora. También el metro diez del segundo parcial. Vemos dos cambios, ¿no? Kelly Rosa en ese lateral izquierdo, ante el desacierto, primeros lanzamientos por parte de su compañera, de Carmen Figuero, y ante la exclusión de Ester Martín, ha salido... Zaira Benítez. Zaira Benítez en ese lateral derecho. Es al número quince. Bueno, camino del diez, camino del segundo parcial. Ese es Luis Monteiro, entrenador de cincuenta y siete años que relevó a Joao Florencio en un Benfica que tiene como manager general a Cota González, el entrenador del equipo más que no también. Lanzamiento de Zaira. Ha circulado por dentro, ¿no? Sí, que consideran pérdida balón. Esa falta técnica. Tercera pérdida de Elche, dos de Benfica, que puede empatar la contienda. No ha habido un solo gol. Pues tan solo ese de siete metros de Sequeira en estos últimos cinco minutos. Bueno, vamos a ver... Ahora ese ataque. Ahí va a intentarlo sin éxito. Tampoco ahora en esta acción. Patricia Rodríguez, cero de dos para ella. Sale Nicole al cambio. Vacía portería Kino Rocamora para estos veinte segundos que le restan de inferioridad numérica. La pista. El conjunto español. Las ilicitanas. Kelly Rosa, la brasileña, también olímpica. En París, con la verde y amarela, Zaira Benítez. Recibió la falta. Pedían falta en ataque las benfiquistas. Pero de momento está ganando Elche, que busca de nuevo ese más dos. Preelche, Kelly Rosa, Kelly. Zaira, otra vez Paola, buscando el extremo. Gasco se ha encontrado con una roca Matilde Rosa en esos primeros minutos. Cuatro paradas igual a las cuatro de Nicole Morales. Rompe su 100% la de Onda Clara Gasco, que ya no es la única jugadora de la población castellonense. Se ha incorporado este año también procedente de Onda. El equipo ilícita, Vanessa Rubio, pivote internacional junior. Ahí está buscando de nuevo Benfica, atuda por el extremo. La brasileña abre para Xunu. Ondoleña intenta percutir por el centro Minchuna, la central de origen rumano. La central portuguesa de origen rumano. Parada, una más. Parada, lleva cinco ya Nicol Morales. Lucha entre porteras, Ángel. Cinco por parte de Nicole, cuatro por parte de Matilde Rosa, la portuguesa. Y primer lanzamiento en condiciones y primer gol del día de hoy de Lisa Opedal. Pues marcó la torre vejense su primera diana para WRH. Los dos de ventaja, 3-5. Y atuvo con el 1-3 y el 2-4. Guada bien ejecutada, buscando esa superioridad. Aguantó muy bien ese lanzamiento, aguantó muy bien el aire. Gran ejecución por parte de la jovencísima Lisa Opedal. Minus del 13, o hay Xunu. Xunu, ahora Xminchuna y la parada y lleva seis ya Nicol. ¿Cómo están Nicol? Sí. Central portuguesa que no pudo notar. Kelly Rosa buscando el más tres, las de Kino Rocamora, Zaira para Clara Gasco. Se frena Clara Gasco, no podía penetrar por ese extremo. Sí, habían bajado muy bien a defender las portuguesas, intentaron ejecutar esa transición rápida, no pudieron y a buen criterio paran el balón. Cambio también en ese extremo. Entra Paula Agüello. Derecho. La jugadora de 17 años. Blicitana. Bueno, al final lo que intenta es... Kieli! Madera. La jugadora de Brasilia. No pudo poner ese más tres. El conjunto anji azul en este caso y el gol ahora desde el extremo a la tercera fue la vencida para Duda Santos con el 4-5 en Maya. Para Benfica, un abajo para las portuguesas. Pudo batir a Nicol por el corto, el único espacio que podía haber dejado. Por cierto, aquí a la copa le llaman Tasa. Súper Tasa Ibérica. Ay, cuidado. Tasa, puede ser Tasa. Bueno, una tacita. Tasa, la Tasa de no sé qué. Pero esperemos que no sea la del Chupito. Claro. Si no, la de la jarra. Ahí va Zaira Benítez. No puede penetrar en la defensa de Xuno que está en todas partes, la angoleña. Zaira Benítez, la eldense. Viendo la bola precisamente Zaira buscando a Opedal. De nuevo Zaira. Aparece ahí Esther Martín Buro. Zaira. Siete metros. Deberían ser. Siete metros por defensa entre Duda. Así lo han pitado. Los colegiados portugueses Remigio y Gonçalves. Esa penetración de Zaira. Defensa interior. Primer siete metros su partido para Elche. Sí, vamos a ver que no... Rantingou balón mano a Elche que por sí de Juanjo Ávila y la especialista. Bueno, pues ha detenido el siete metros Matilde Rosa. No pudo anotar Patricia Méndez que es la especialista en este tipo de suertes. Al menos la primera ha lanzado la primera opción. Vaya duelo de porteras, Ángeles. Porque llevan ambas Matilde Rosa. Cinco, ¿no? Cinco, ¿no? Matilde. Y seis. Y una de siete metros y seis, Nicole y una de siete metros. Están ahí las dos que quieren... De momento partido de porteras. Vamos a ver ahora un Janke otra gran primera línea que ha combinado en extremo para empatar a cinco Benfica con el tanto de los uno número seis Mariana Costa la de Alpen Dorada la de Alpen Dorada. Sí. Cinco iguales y falta en ataque. Le ha indicado ahora Elche la cuarta pérdida de las de Quino Roca Mora. En este caso por parte de Patry Méndez. Sí. Estaba el balón a pivote y encontraron a Nadia Rodríguez. Parcial de 3-0 para Benfica que se pone por delante por primera vez en lo que va de partido 6-5 tras el 1-0 inicial de Bolzán. Sí. Dos pérdidas consecutivas de balón no se acertó a la hora de lanzar y lo ha aprovechado muy bien el equipo portugués el Benfica para hacer ese parcial como tú bien comentas de 3-0 y colocarse por delante en el marcador. También ha habido cambios Quino Roca Mora va haciendo cambios van dando minutos y al final se tienen que ir acoplando las jugadoras también Ángel. Sí, sí. Normal. ¡Ópeda! ¡Qué brazo! Bueno, pues anotó Lisa Opedal para empatar la contienda segundo gol de la de Torrevieja Balón al extremo ¡Oh! ¡Desviado! Ahora no pudo anotar Mariana Costa en su segunda tentativa Un estreno izquierdo no acertó para beneficio evidentemente del equipo ¡Ay! Otra pérdida no están conectando y con Pibote quinta pérdida del Chen ataque lo intentan pero no encuentran la fórmula Yo creo que se pasa entre María Flores y Vanessa Rubio estaba bien pensado era el espacio pero no no se pudo ejecutar y es la cuarta pérdida como tú bien dices en esa combinación entre entre primeras líneas y pivotes Bueno pues ahora volvió a encontrar el pivote volvió a encontrar a Nadia Rodríguez las de Luis Monteiro para otra vez ponerse por delante y la réplica como no de Esther Martín Buró su segunda diana para la de Manzanares a Manchega Bueno juego rápido juego trepidante y en esta ocasión vuelve a superar en esa penetración desde desde ese lateral derecho la la joven jugadora fichaje de este año de Manzanares Esther Martín y bueno una diestra en ese lateral derecho tiene mucha faena Sí la jugadora que destacó en la división de honor plata y en la que ha reclutado para la división de honor Gino Rocamora para este Elche que tiene que reinventarse cada temporada siete bajas siete altas evidentemente es mucho trabajo tener que volver a acoplar el equipo pero bueno busca jugar a ese perfil que le puedan adaptarse a su sistema de juego buena parada de Nicol una más y lleva seis siete siete seis siete seis en las presas y siete efectivamente y gol y el gol de Elisa Elisa Opedal que lleva tres una subida rápida al contraataque lo que aprovecha muy bien el gran pase también de Patry Méndez esa subida rápida de contraataque que insisto es una de las armas fuertes del conjunto de la TIC con Valomano Elche el conjunto de Joaquín Rocamora casi ha hecho un parcial de siete metros de uno tres para volverse a poner por delante golpe franco golpe franco esa defensa pues pasó del seis cinco al siete ocho camino del veinte en Maya escenario de esta segunda edición de la Supercopa Ibérica lo intenta Alexandra Shuno por el centro gran defensa gran defensa entre Patry y María Flores evitaron esa había superado a su compañera y apoyo de María para evitar buen robo excelente de Paola Bernabé pérdida de Benfica la tercera en lo que va de partido para las portuguesas Patrimene sensacional dos arriba el Che a TIC 7-9 ella misma cortó el balón inició esa seguridad rápida el contraataque con su compañera y finalizó a la perfección marcando su primer gol el día de hoy y tiempo muerto por parte del equipo local por parte del Benfica ha visto como detener o de remontar ese 2 en contra ese marcador favorable de 3-0 con ese parcial ha visto como ahora con un parcial de 1-4 ha recuperado los 2 de ventaja el Elche si tenemos alguna dificultad podemos meter 7 contra 6 para obligálos a baixar pero el principal problema hasta ahora estaba en eficacia en el remate estamos a crear dos situaciones y estamos a fallar contra la guarda de redes arme bien un brazo remate y picado olhem para la guarda de redes no aceleren demasiado el remate olhem para ella reciban 100 bolas metemos ¿está Mica? metemos esta acción y después nos repetimos ¿está bien? ánimo vamos lá 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 1, 2, 3 el fin el esclavo marca decía en la previa Luis Monteiro que Elche es un equipo muy rápido en transición un equipo que alterna sistemas defensivos más cerrados con sistemas defensivos más abiertos saben que tienen que jugar muy bien en un ataque organizado y tienen que rematar bien es decir lanzar bien anotar para limitar la capacidad de transición del equipo español ven ahí a la afición de Superamara la verdadera que aprovechando la cercanía quizá entre Donosti y Oporto se han desfazado con el equipo a animar a las jugadoras de Imanol Álvarez que fueran las cuatro con el Madeira cercanía cercanía bueno cercanía me refiero porque bueno bueno es un viaje es un viaje y seguramente también por parte de Es un fin de semana en Oporto seguramente me han reenviajado algunos porque Oporto es una ciudad atractiva exacto y el gol ahora de Alexandre Xuno que ha hecho lo que le he dicho es un entrenador 8-9 y se estrena en este partido con su segunda Diana pero se le fue ahora a Elche la posibilidad a Paola Bernabé es un lanzamiento en apoyo y se le fue arriba una pena porque habían subido muy rápido ese balón la que no falla es esta jugadora lleva dos consecutivos empate 9-3 para la angoleña y dos seguidos insisto pues viendo el potencial que tiene viendo que es una jugadora experta con 27 años llama poderosamente la atención que Viver no la convocara para los Juegos Olímpicos pero doctor Estina de Iglesia exacto a poco ha hecho una mala campaña Carlos ya ya no no con Angola ha hecho unos muy buenos Juegos Olímpicos sin lugar a dudas su primera victoria oficial ante España igual que Brasil en una competición de primera magnitud ahí va Kelly Rosa segundo intento que le vuelve a detener ahora Matilde Rosa el primero a poste y este a los pies de la Gá portera portuguesa y ahora el tanto a la contra el segundo de Mariana Costa en su tercera tentativa vuelve a ponerse por delante Benfica con un parcial de 3-0 después del tiempo muerto de Luis Monteiro bueno vuelve a no estar atento en esa bajada defensa a no a no estar lo suficiente a lo mejor centrado ¿no? el ático de 3-0 después de que se había recuperado muy bien pero ahora pues bueno pérdidas como esta esta otra una nueva pérdida y van 6 7 o 7 pues hace que le esté dando alas al equipo portugués ¿no? que tiene balón para más dos por primera vez en lo que va de partido y tú antes decías Ángel ¿no? el comentario del entrenador portugués el punto fuerte de la transición rápida pues lleva no sé cuántos goles también por el equipo Benfica en transiciones a lo mejor por la falta de concentración del equipo visitano exacto exacto es decir aquí ha habido mucho vídeo nuestros equipos han estudiado mucho perde ahora de Benfica la cuarta de las portuguesas pero no le va a llegar ese balón en condiciones para esa contra de Elche y acaba perdiendo su octavo balón no es lo habitual tampoco en el equipo de Joaquín Ramoga pero insisto estamos en inicios de temporada ajustar piezas ajustar sistemas obviamente vienen con la ilusión de meterse en la final de pelear por un nuevo título a veces las ganas o las prisas pues no son buenas consejeras claro Elche que va a estar en la Liga Europa y de este partido también está muy pendiente Vera Vera el lanzamiento madre mía que golazo y golazo de esa mujer de Sequeire que lleva dos en lo que va de partido y se pone por delante Benfica dos arriba en el 23 golpe franco cambio ataque defensa María va pues el partido es de 4-0 ya desde el tiempo muerto hemos pasado del 7-9 al 11-9 bueno la saca provecho de ese tiempo muerto el entrenador portugués Luis Monteiro ahí va Kelly Rosa Kelly buscando el apoyo de Paola Bernabé otra vez Kelly para Zaira Benítez esta primera línea que ya vimos muchos minutos a pasar la campaña Kelly tampoco ha podido a la tercera le volvió a poner una manopla providencial Matilde Rosa la jugadora de Lagos de 19 años metro 73 de un Benfica que tiene tres porteras y ahora Nicole importante esta parada ha evitado que se vaya detrás el equipo portugués octava de Nicole le rompe el 100% a Xuno era importantísima esta parada Kelly buscando el extremo y golazo pero no va a valer 7 metros no dieron continuada esa acción de María Carrillo qué pena porque el golazo de la de Alicantina de Alicantina era impresionante porque ha considerado que se ha apoyado ahora de lanzar pero es verdad que también la defensor la estaba defendiendo dentro con lo cual yo a eso le doy la ley de la ventaja yo digo lo que veo yo también el gol de Zaira Benítez que anota para poner desde los 7 metros su primera diana en este partido el eldense 11-10 lo importante es esto que a pesar de que han pitado esos 7 metros Zaira ha podido marcar romper ese maleficio de las asfaltas de goles que llevaba en la titulación de Valomano Elche y sobre todo pues intentar reducir esa distancia en el marcador y ahora más que nada es importante esta defensa Ángel para poder bueno esta defensa y esta portera esta portera déjase que ir en 2 de 4 novena de Nicol Morales la portera de la guardia de Santa Cruz de Bolivia de 25 años y ahora sí a la red entró entró como diría el maestro el golazo de Paola Bernabé el segundo de la torrevejense poste portera ah no primero no no ahora lo he visto en la repetición entró pegó dentro del hierro dentro pegó luego la espalda se quedó ahí pero ya había entrado el balón pues Paola Bernabé la jugada de la formada en el Mare Nostrum lleva 2 de 3 en el día de hoy gran defensa ahora precisamente de Paola que está haciendo ahí ese avanzadito bonita la camiseta la veremos detalladamente esa difuminación de ese verde uy aquí ahora es falencia azul que atenta pérdida de Benfica la quinta contra golpea Elche estoba tirones ahí va ese balón que no puede convertir María Carrillo falta en ataque pues novena pérdida de Elche por esta falta técnica había perdido también Benfica que lleva 5 pérdidas de balón por 9 el equipo licitano bueno pues esto está interesante está equilibrado decía que con el rabillo del ojo está y Manolo Álvarez y su cuerpo técnico mirando este partido porque el Benfica es rival de las donos tierras en Liga Europa también es un otro atractivo que tiene esta supertasa ibérica Supercopa ibérica Maya has dejado ahí el portugués vuelve a tocar vuelve a tocar Nicole décima parada se la ha sacado a Minchuna que está en 0 de 2 y vuelve a pasar y vuelve a perder ese balón 10 pérdidas de Elche cosa a corregir para la segunda mitad esas precipitaciones están haciendo esas 10 pérdidas de balón no habituales evidentemente en plena temporada o en plena racha de un átigo balón mano del Che que dirige ese hombre que veíamos ahí Joaquín Rocamora los cuatro palitos en el marcador de este municipal de Maya Minchuna y ahora sí a la tercera anotó la jugadora de origen romano su primera diana para esta jugadora central de 25 años 12-11 Benfica y tampoco a la madera Paula Agulló segundo poste de Ticoubalo mano del Che por uno del Benfica sí y pérdida de Benfica sí pues pérdida de Benfica la sexta de las Lisboetas juegan en Maya cerquita de Oporto ahí va la carga pues esto debían ser siete metros diría yo sí pues han considerado que no faltas anterior sobre Carmen Figueiredo a la que conocen Figueiredo a la que conocen muy bien estos árbitros porque ya la han dirigido en el Gileanes cuando jugaba en la liga portuguesa la pasada campaña ahí está Zaira Benítez Zaira buscando a la portuguesa Figueiredo combina con Paola Bernabé golpe franco vamos a entrar en el último minuto minuto 45 para el final golazo golazo para poner el empate a 12 Figueiredo a la quinta se ha estrenado no hay quinto malo para la cuarense de 19 años era una de las cosas que quería comentarte Ángel que precisamente y ahora el gol esa defensa demasiado abierta ese nuevo gol por parte de Sunu Sunu que lleva cuatro de cinco 13-12 ha aprovechado muy bien la falta de bueno de compenetración entre la una defensa muy abierta Ángel es muy difícil un autopista mucho espacio y es muy complicado apoyarse bueno pues lo que decíamos entramos justamente ahora en ese último minuto esta primera mitad con 13-12 favorable al Benfica vamos a ver que son capaces ahora Bernabé Zaira Carmen las jugadoras licitanas y otra mano providencial de Matilde Rosa la octava parada de la guarda meta de Benfica que deja en uno de seis la jugadora portuguesa de Elche es una de las cosas seguramente a corregir por parte de el equipo balonmano de Elche recuerda mucho a Danila los lanzamientos desde fuera porque ella ha fallado cinco esta jugadora y Carmen y Kelly Rosa también lleva cuatro lanzamientos fallados si no me equivoco Ángel corrige cero de tres tengo ya notado y el gol ahora que pone de nuevo dos arriba a las portuguesas Diana Claudia Bolsán que se ha recuperado su segunda Diana tiempo muerto de Kino Rocamora porque se va de dos Benfica 14-12 va a intentar pues jugársela para poder ir con ese empate al barcador como no podemos escuchar las palabras de bueno hemos escuchado antes un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabe hacerlo con ese salto, con esa potencia y ha marcado y hace que se vaya al descanso con ese empate. Ah, no, con esa... Diferencia mínima de un gol. En el 14-13 es favorable al equipo local. Local. ¡Vamos! 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 Con saque inicial para el equipo portugués a la derecha de sus pantallas de rojo pantalón blanco. Con uno arriba en el marcador. 14-13 es favorable. Este segundo tiempo con el Latin Go. Balón Mano Elche defendiendo el equipo hoy Francia Azul a la izquierda de sus pantallas. Vamos a ver, Ángel, esta segunda parte, estos segundos 30 minutos, cómo son capaces de reaccionar, corregir, activarse. Pues un golazo de un jaque que no había marcado en la primera mitad. La Lisboeta, la internacional portuguesa. Es que no había hecho ningún lanzamiento siquiera, ¿no? No, no, exacto. Otra vez vuelve a... O parar. Matín de Rosa está de dulce hoy. No, no, no. Se le ha escapado a... Una pérdida. Falta en ataque. Buena defensa ahí de María Flores. Se puso en medio. Pérdida. 11 de Elche. 7 de Benfica en cuanto a pérdidas. Y ahora la contra la red. Anotó su tercera diaria en su cuarto intento. Clara cascó para poner el 15-14. Aprovechó muy bien ese pase de su compañera de Patry Méndez. Y su vida rápida, el tercer gol en esta ocasión, para Clara cascó. La sobrina de Paloma, Ranz. Sí. A la cual saludamos, que tiene por costumbre vernos desde Italia. Anda que no. Tenemos público en todas partes. Sí, señor. Buena y Minchuna. Para un jaque. Ahorri. La segunda tentativa ha salido arriba ahora a la de Oedas. Ha salido dispuesta a lanzar, sí o sí. Sí, sí. Pero bueno, ese segundo lanzamiento no estaba bien ejecutado. Kelly Rosa. Ahí Zaira. Falta en ataque. Le han indicado el Eldense. 12 pérdidas de Elche. Dos ya en esta segunda mitad para las de Quino Rocamora. Que no han podido igualar la contienda. Aguantó muy bien ahí la defensa. Le ganó la posición. Mira, de todos modos también te voy a decir una cosa. Visto lo he visto en el primer día de competición. En ese Elche Granollers, en el que Granollers tuvo ventajas. Quino Rocamora sabe que si el partido va así, con estas diferencias dos arriba o dos. Sí, mínimas, ¿eh? Va a poderse agarrar al partido hasta el final. Y ahora, quien ha lanzado y no ha notado, se queda en 4 de 6, es Xunu. Puede empatar a Tico Balonmano Elche. Patricia Méndez para Kelly Rosa. Lisa Opedal. Jugando de nuevo para Patricia Méndez que se va al cambio. Sí, no acabaron de... Bueno, bajó muy bien a defender el equipo portugués. No pudieron ganar esa superioridad por el extremo izquierdo, que es lo que intentaban. Y a buen criterio vuelven a rehacer. Cambio en la zona central. Paola ahora asume esa zona de mandar. Y golpe franco en el Che. Intento de penetración. El intento de lanzamiento de Zeyra Benítez. Un banque sobre Zeyra Benítez. Y va a prelchi, que no ha podido anotar tampoco en su primer lanzamiento a puerta para... Balón para Elche. Ángel Porquer, salió por la banda ante la parada de su portera, de Matilde Rosa. Ahí lo vamos a ver. Ganó muy bien. La primera jugada en condiciones que ha podido realizar Carmen. Sí. En el prelchi. Y... Hay partido de porteras también, ¿eh? Sí, sí. Lanteador bajo. Solo hemos visto 29 goles. 15-14 a favor de Benfica. Ahí estaba Gasco y Bozán tratando de, con las zapatillas, quitar la cocina de... Sí, la mopa había pasado primero. Y ahora... Pues quedan 27 para conocer a la primer finalista de esta segunda edición de la Supercopa Femenina Ibérica. Supercopa Femenina. Golpe franco. Golpe franco. Y ahí Kelly Rosa, que no ha podido con la defensa de Shunu. Shunu y el apoyo también, evidentemente, de su compañera Duda. Bueno, pues se le han robado el balón ahí a Zaira, la contra de Bolzán, que también se deja el balón atrás. Seguimos acumulando errores. Bueno, yo le voy a poner la nota positiva a Kelly Rosa por bajar a defender y evitar... Poner esa posición, la transición rápida y evitar, pues esa... Bueno, o provocar esa pérdida de balón, ¿no? Que en este caso vuelve a recuperar el ático balomano Elche. Y vamos a ver... Bueno, eso se llama repliegue, ¿no? Sí, repliegue defensivo, sí, señor. Ahí va Zaira. Zaira intenta penetrar, pero no puede con Minchuna, no puede con un Janke. No estamos entrando rápidas, ¿eh? Nos falta un poquito de ritmo y a lo mejor eso es lo que hace dar esa ventaja a la defensa. Pues el lanzamiento, yo quería que en siete metros defensa interior de Bolzán, pero no lo han visto así los colegiados portugueses de Mitre y Gonchalves. Ojo, va a echar, excluyen a... Ojo, ojo, excluyen a Carmen Precci por protestar esa acción de no pitar los siete metros. Madre mía. Bueno, estamos en Maya, en Portugal, pero hay ciertas cosas que... Bueno, sí, las puede marcar el reglamento, no se acertan las protestas. Pero obviamente yo creo que ahí ha estado un poquito severo, ¿no, Renicio? Sí, yo creo que sí. Porque tampoco creo que Carmen Precci ha hecho, ni ha gesticulado muy fuerte, seguramente habrá protestado, evidentemente. Porque considerada, ella lo consideraba así, evidentemente el reglamento no lo contempla. Pero, insisto, vamos a ver ahora cómo plantea esta exclusión. Han vaciado portería el equipo de Racamora. Ha intentado Kelly. Insiste en lanzar en apoyo, insiste, y cada vez que lanzan apoyo, en el día de hoy no está acertada Kelly. Ahí lo vamos a ver, el lanzamiento de la brasileña. Cuatro lanzamientos en apoyo, perdón, falla dos. Un lanzamiento que ha sido el último de la primera parte en salto, lo ha marcado. Balón, buena defensa de Elche, pero hay golpe franco. Esa acción defensiva de Vanessa Rubio, la pivote de onda. Ahí, como decíamos, dos jugadoras de la población castellonense. Y ahora no está sola Clara Cascó, le acompaña esta temporada a Vanessa Rubio, ex del Levante Marni. En el minuto cinco, vemos ahí a Nicole Morales, concentradísima. Internacional española, para formar en la roca. Vamos a ver, estaban ahí parando el tiempo. Remigio tiene, es veterano este colegiado, tiene 45 años, es de Leiría. Lleva 20 años en el mundo del arbitraje, 11 en la máxima categoría, por lo tanto siempre le vamos a dar, ante ese currículum, el beneficio de la duda, a pesar de que no está, digamos, en esas categorías internacionales. Ya decimos que este fin de semana hay competiciones europeas. Ahí va un jaque, un jaque, forjando siete metros. No, no, falta el ataque. Bueno, bueno, pues mira, donde las dan, las toman. O además puede ser que hayan sido pasos, ¿eh, Ángel? Sí, sí, donde las dan, las toman. Pérdida de balón, que es lo importante, recupera el balón el equipo de Joaquín Rocamora. 1-1 de parcial en estos primeros cinco minutos de la reanudación. Y tres pérdidas de balón cada equipo en esta segunda parte también, ¿eh? Sigue vivo. A ti go, balón Manoelche. Kelly Rosa con Lisa Opedal. Aola Bernabé con Zaira Benítez, circulando la primera línea del equipo ilícitano. Vanessa Rubio. Kelly Rosa. Aola Bernabé otra vez Kelly. Y para Zaira, pocas advertencias de pasivo, hemos visto, por un poco brazo levantado de los colegiados. Kelly Rosa, le han blocado el lanzamiento a la brasileña, que está en uno de seis. Malos números para la de Brasilia. Hanke busca extremo. Bolzani de nuevo aparece Nicole Morales. Un décimo parada de la guardameta de Atiko Bolomano. Importante la parada de Nicole. Bol, porque habían ganado muy bien la superioridad. Había, estaba María Flores reclamando esa falta en ataque que había, bueno, que ella misma había podido provocar. Vuelve a Prelchi. Vuelve a Prelchi tras pasar esa exclusión dos minutos en el banquillo, en la que, de momento, el parcial ha sido de 0-0. No ha habido goles. En esos dos minutos en los que Prelchi ha estado fuera del 40 por 20. Ahí va Clara Cascó. Buscaba a Opedal, no se entendieron. Pérdida de Elche. 14 ya. Juega Benfica con un Hanke. Kelly Rosa defendiéndola. A tope ahí. Falta de la brasileña sobre la portuguesa. Un Hanke con Minchuna. Minchuna. Es que hay a Shunu. Shunu. Un Hanke. Un Hanke que lanza. Uf, ya nota. Madre mía. ¿Cómo ha salido esta mujer la segunda mitad? María Joao Unhanke. Dos de tres para ella. Ha cruzado el balón fuera del alcance de Nicole Morales. Dos de ventaja para Benfica. Los dos goles de un Hanke en esa segunda mitad. Bernabé Paola jugando con Zaira Benítez. Aparece Ester Martín Buro. A lateral de Manzanares. Ahí Morales, Nicole con Marisol Carrotula. Argentina dialogando en la banda. La pérdida de Elche a Ticou. 15 pérdidas. 5 en estos 7 minutos de la renovación. 10 en toda la primera mitad. 15 en el global del partido. Ahí va Minchuna. El lanzamiento y el golazo de Shunu que le da 3 de ventaja a Benfica. 17-14. Máxima ventaja para uno de ambos equipos en lo que va de partido. Quinto gol de Shunu. Lanzamiento fuerte, potente al largo de la jugadora angoleña que marca su quinto gol, el primero en esta segunda parte. Y que marca esa distancia de más 3. La distancia más amplia que ha podido tener el equipo de Benfica sobre el equipo de la Ticou para Manolche. No, público no. Ahora quiero partido. Vamos a ver ahí. Paola Bernabé. Zaira Benítez. Zaira Benítez para... Trelchi. Recibe la falta de Minchuna. Tiempo muerto. Sí. Tiempo muerto. Ojo, ojo a las palabras de Joaquín Roca Mora. Sí, porque han salido un poco aletargadas, ¿eh? Por no decir otra cosa. Una por decirlo algo suave. Vamos en el vestuario. Lo más importante es que estoy empezando a pasar del plan de partido. Y eso sí que no es positivo. O sea, avisar que en segunda parte el arbitraje cambiaría, no perjudicaría. No tiene unos dos minutos por hablar y tú te vas a protestar. Pasa la primera opción y tú por qué vas falsa a los cruces y no vamos falso a cruces. Situaciones de estar más juntas y tú completamente separadas entre todos. Y ahora en cada una de las acciones le estés pidiendo arbitraje que la defensa es interior. La defensa es interior. ¿Y qué? Olvidaos y centraos en el plan de partido. ¿Vale? Tranquilas y volver a retomar los primeros 30 minutos. ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que es muy, muy, muy oportuno ese tiempo muerto de Joaquín Roca Mora. Bueno, eso estaba claro. Estaban viéndose completamente de la planificación del partido que habían planteado. Estaban entrando en la dinámica de no hacer las acciones correspondientes, pero sí entrar en las acciones de protesta continua sobre la pareja neutral, que eso ha conllevado, evidentemente, esa exclusión que puede gustar más o puede gustar menos por protestar. Pero las está sacando del partido, lo que es un toque de atención, para que vuelvan, que hagan lo que tengan que hacer, lo que se les ha mandado. Y si el Benfica es mejor y gana, pues eso. Pero hay que hacer lo que se marca. Y evidentemente, Elche... Mira, otra pérdida. No están conectando con el pivote. Es quizá una de las asignaturas pendientes, porque ya son 16 pérdidas. Seis en esta segunda mitad. Y seis de ellas, Ángel, insisto. Seis, siete son por la... ¡Buen robo ahí! Declara casco. Pérdida de Benfica. Y van a ir. Una falta de conexión entre el primer año y a pivote. ¡Oh, pedal! Vamos a ver el lanzamiento. Y no ha podido anotar tampoco ahora otra para llevar el once de Matín de Rosa. Que está cojando un excelente encuentro. ¡Minchuna! ¡Pero! Siete metros sobre la central del equipo portugués. Había llegado a tocar Nicole. Lo han considerado también que estaba dentro. No vale este gol. Se puede ir de cuatro, Benfica. Se puede ir de cuatro. Una parada de Nicole, pero... Había entrado igual, ¿eh? Por eso. Venga. Ahí va el lanzamiento y la parada extraordinaria de Nicole que mantiene vivo Atic. Vuelo balón. Manuel Che. Extraordinaria. El lanzamiento que no ha podido convertirse que ira. Segunda parada de los siete metros de Nicole. Segundo balón que para en esta segunda parte. En un momento clave para su equipo. Porque tú como ya te decías, la distancia del marcador no era conveniente. Lanzamiento o una más, en este caso de Carmen Figueiro. Figueireiro, perdón. Figueireiro está en uno de siete. Que se va afuera. ¿Van a hablar? Los colegiados. Van a hablar. Dos minutos. Dos minutos para María Flores. Indicados por el colegiado Fabio Gonçalves. Un considerado de la acción de María. Pues ninguna exclusión para Benfica. De eso se quejan las jugadoras de Quino Rocamora. Tres ya para Elche. Dos en esta segunda mitad. Vamos a ver cómo reaccionan ahora. Si son capaces de incrementar un poquito. Pues la parada de Nicola Voltán. Lleva a doce ya la guarda metadático. Balón Manuel Che. Han de subir la intensidad defensiva. Importante. El equipo ilícita no tienen que subir. Cambio en la portería. Vacían portería para recuperar seis contra seis en pista. Vuelve Zayda en este lateral derecho. Con Paola en esa zona central mandando. Ahí va Clara Gasco. Bueno, van dejando pasar los segundos, ¿no? Para recuperar cuanto antes a su compañera excluida. Y a partir de ahora mandan acción. Paola, Paola. Sí, sí, sí. Qué falta ahí de Joana Semedo. La de Funchal. Tampoco la habíamos visto mucho en acción. En la primera mitad. Ahí va otra vez Paola Bernabé con Zayda Benítez. Arriba. No ha podido marcar Esther Martín en su tercera tentativa. Se quedan dos de tres la de Manzanares. Y otra oportunidad. Bien ahí Opelal. Qué manopla providencial de la Torrevejense. Once pérdidas del equipo benfiquista. Vamos a seguir con calma, con tranquilidad. Otra oportunidad. Es importante estar acertadas a la hora de lanzar a portería, que es ahora tal vez donde más estamos fallando, Ángel. Sí, en ataque. Vamos a ver si Atico, balonmano, Elche vuelve al plan de partido marcado por Kino Rocamora. Y remonta este más tres en contra que tiene. Y la parada. Pero eso es falta, ¿no? Sí. Vamos a ver qué indican los colegiados. Vamos a ver qué indican los colegiados ahora porque podría haber descalificación. Vamos a ver. Vamos a ver porque hay mucha tela que cortar en esta acción en el minuto 12 que vamos a ver repetida. Bueno, si nos dejan, claro. Sí, sí. Bueno, sí. Yo creo que Clarasco se la ha jugado ahí. Ha abortado. Bueno, pero el balón iba por donde iba, ¿eh? Sí. Siete metros. Pues eso... Vamos a ver. Han indicado siete metros. Eso es como un sabotaje, ¿no? Patricia Rodríguez a la red. Se va de cuatro Benfica desde los siete metros. A la tercera marcó desde los siete metros la de la cena. Y atención porque esto es un preocupante 18-14. Yo creo que está Clarasco excluida. Sí. Ahora si la marcan arriba, no la marcaban de marcar arriba. Clarasco ha sido excluida en esta acción. Pero insisto, en la jugada anterior es un golpe franco sobre Ester Martín que no lo han pitado. Minuto 12. Ataca. Ahora sí. Gol por fin. Ahora rompió la mano la racha Paola Bernabé. Tercera de Diana para la de Torrevieja. Se le había quedado a Paola Bernabé. El golpe. Pero la contra rápida también, la acción y reacción. Tercer gol de la pivote Nadia Rodríguez. Primero esa segunda mitad. 100% para ella. 3 de 3. Se había quedado Paola que había recibido un golpe. Tendía en el suelo. Ahí. Si encima contamos que están con una menos, evidentemente con un 4. El colegial ha visto que estaba en el suelo, no la ha parado. Y esto le ha dado de excesiva ventaja al equipo portugués para marcar ese gol. Su pivote, la jugadora Nadia Rodríguez. Lleva a Paola. Escando Carmen Prelchi. Kelly Rosa. Perdón, Kelly Rosa no. Estén Martín Urbulo. Daíra Benítez. Paola. Ahí está Esther. Esther que intenta penetrar. No puede ante la defensa de Minchuna. Sessana Claudia. Bolzán Esilva. Estrano izquierdo brasileña. Internacional. Con la canarinha. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué recurso! De la aldense que... Y dos minutos, ¿no? Dos minutos. 19-16. Y ha arrancado la primera exclusión del equipo portugués. Por el número 8. Aunque... Bueno, pues... Sí. Atrancas y barrancas. Ha cantado bingo, ¿eh? Ahí, Zaira. Atrancas y barrancas, Ángel. Porque no la coge o que no la coge. Al final, cuando lo coge, inicia. Recibe un golpe excesivo por parte de la jugadora portuguesa. Que le ha provocado los dos minutos. Y lanzamiento buenísimo de Zaira por la escuadra. Que rompe el maleficio de muchos lanzamientos desde fuera sin marcar. Sí, sí. Minuto 14. Y tiene por primera vez en lo que va de partido superior a dos minutos. Al Ticou, balón, mano, Elche. Ahora moviendo la bola. Ha habido falta sobre ese cruce de Patricia Rodríguez. Falta de Opedal. Hay la defensa en función de... Bueno, está ahí presionante, ¿no? Y sobre todo si circulan. Y una... La parada de Nicole. Lleva ahí a 13. No pudo Minchuna que se queda en... 14. 1 de 4. Pues 14 paradas para Nicole. Y el lanzamiento creo que ha sido de Nicole. Que estaba el cambio de portera. He intentado marcar, ¿no? A portería. Que hay que hacerlo. Insisto. Hay que hacerlo. A veces entra, a veces no. Pero si no lo intentamos, evidentemente, no sabemos. Pero que es que evidentemente luego podemos pensar que no está bien ejecutado. Que no era el momento. Pero es que estás a 200 de pulsación. Y lo ves, claro. Porque si no, no lo harías. Exacto. Bueno. Uf. Pues no pudo amargar ni Minchuna que se quede en 1 de 5. Un poste. También, ahora tengo que reconocer. Era una falta como una catedral, ¿eh? Y ahora cascó... Paradón. De Matilde Rosa que lleva ya 12 también. Paradón y recupera el balón en teoría... Elche. Elche porque ha pegado en la zona del techo, me parece. Tres de cinco para Clara Cascó en el día de hoy. Hoy le voy a pista. Bueno, yo... Ahora, a mí que me perdones. Si ha excluido a Carmen Precci por las protestas, al entrenador le tendrá que hacer las mismas. Exactamente. Aplicar la misma. Que está protestando la acción anterior, que es de su lateral que han lanzado con... Como he dicho, probablemente con la falta. Pero han aplicado el mismo reglamento. Echa Carmen la echan. A este es... Pues, Matilde Rosa tiene 19 años y es la titular hoy en Benfica. El que tiene dos porteras angoleñas. Audilia Carlos y Naomi Bastos, que tampoco Viver se las llevó a los pasados Juegos Olímpicos. Vamos a ver. Son los minutos importantes. Bueno, brazo también ahora de Precci, que no podía elegir mejor momento para estrenarse la pivote gallega. Yo me lo comio, 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 yo me lo comio. La experiencia de Carmen ha servido en esta ocasión para marcar. Vamos a ver esa diferencia de goles, hay que reducirla. Para ello hemos de incrementar un poquito esa intensidad defensiva y conseguir que las portuguesas lo marquen. Ahí está el lanzamiento y la parada de Nicol. Una más, Iván Quince. Se la sacó ahora Patricia Rodríguez. Ahí va Zaira. Ahí va buscando a Paola. Balón para Opeda. Bueno, calma, calma, más vale no perder el balón. Se va a ir al cambio, ataque y defensa. Hay dos cambios, ataque y defensa, evidentemente recuperamos. Tenemos ahí volviendo a su zona natural, Esther Martín Buro. Manchega, marca jugada Zaira Benítez. Haciendo el equipo, la ciudad de las palmeras. Vamos a ver si le pone bemoles al asunto. Ahí está Zaira, Zaira, Zaira. Buena defensa de Minchuna que le cerró la vía de paso. Quedan trece para el final. Dos abajo, Atigoubalo, Manuel Che Camino. El primer pinete para la final. Ay, 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 ay. Sí, pero perdió en el balón las ilicitanas. Diecisiete pérdidas. Siete bien en esta segunda mitad. No se han podido poner a uno en esta acción. No, cambio. Se va al cambio Patricia Méndez con Esther Martín. Buena defensa, pero van a haber dos minutos para la segunda exclusión de María Flores. Segunda exclusión para la capitana de Atigoubalo, Manuel Che. Vamos a ver. Decía Kino Rocamora en la rueda de prensa previa. Siempre tiene a la gente que le talla bien. Jero, jefe de prensa, de darnos el link para que la podamos seguir en directo. Tenía mucho miedo Kino Rocamora al arbitrario. El gol ahora de pivote que está en 100%. 4 de 4 para Nadia Rodríguez. Esta Lisboeta de 23 años, esta pivote que lleva dos de dos en cada mitad. 100% de efectividad, lo hemos repetido. Vuelve a haber ese fallo defensivo. Se adelanta tal vez en una jugadora sin tener que hacerlo porque recordamos que es una menos. Deja ese espacio para la pivote que había ganado muy en la posición y sus compañeras no llegan para evitar ese lanzamiento. Pues decía Kino que tenía mucho miedo del arbitraje porque no conocían sus jugadores ni él mismo el listón y el tipo de arbitraje que hacen estos colegiados. Insisto, 100% portugueses. No hay parejas españolas. El año pasado en San Sebastián había parejas españolas y parejas portuguesas. Y hubo un poquito de, digamos, entre comillas, neutralidad. No quiero decir con ello que los árbitros vayan a favor de uno o de otro. No, no. Al contrario. Pero sí que es verdad que el Elche no es... Esto no es un Benfica, por decirte algo, Almeida. No, esos pitaron el partido Madeira 36 al avario un 25 de la segunda jornada. Estaba diciendo Ángel, hemos visto hay una acción en la cual Liza Opedal ha intentado circular, ha patinado y el Fair Play. Ella misma está diciendo, no, no, he patinado, no me han tocado. O sea, Fair Play... Es educación deportiva. Exactamente. Educación en general y deportiva en particular. Ahí va Figueiredo. No ha podido notar, pero va por dos a siete metros por defensa interior de Minchuna y también de Joana Semedo. Ahora no dudó. Remigio, Francisco, Alberto, Silveiro, Velo y Remiro. Exclusión. Para Minchuna, la central. Vamos a ver. Mira, serías... Cambio, ¿no? Las porteras, ¿no? Pues ahí tienes otra de las porteras angoleñas. En este caso, Audilia Carlos. Edulande, de 26 años. Bueno, pues vaya pie le ha puesto ahí a Zaira Benítez. Vaya pie le ha puesto a Zaira Benítez. No me enfoques, déjame esa jugada. Pues se marcó Zaira el primero, pero Ati Góbalos Manuel ya está en uno de tres. Dos de cuatro para Benfica en siete metros. Bueno, hemos visto ese rebote, ese rechace en esa parada. La lucha, una de las jugadoras ilicitanas, no hemos podido ver quién era, pero intuyo que era el extremo derecho. Ha recuperado ese balón ante las defensoras portuguesas. Ahí va Zaira de nuevo buscando extremo... ¡Oh! ¡A la red! ¡Qué golazo de Paula Goyo, que no podía elegir la ilicitana mejor momento para estrenarse! ¡17 añitos para la canterana! Han jugado muy bien esa superioridad, han buscado esa superioridad por ese extremo derecho y se inaugura la jovencísima Paula María Goyo, 17 años, Ángel, 17 años. Esta zurda ha ascendido al primer equipo, ya por derecho propio. ¡Opa! ¡Venga! ¡Pérdida! ¡Pérdida del Benfica! ¡Presiona Elche buscando meterse en el partido! Ya arrancaron un empate. Las jugadoras de Kino Rocamora al Gran Ollers en la primera jornada liguera cuando iban tres abajo. Incluso llegaron a perder siete y acabaron igualando la contienda para sumar su primer punto de la temporada, empatando a 28 con las Vallesanas. Guiredo para Zaira. Falta en ataque. Falta en ataque. Pitado Remigio. Un bloqueo. Que nos vamos a acordar de este nombre, de Francisco Remigio. O Remigio, llegale como quiera. No sé si tú te lo vas a acordar, pero alguna de las jugadoras se está acordando. Seguro que sí. Porque esto es... Ha pitado falta en el bloqueo de... ...o pedal, si no me equivoco. Te notaba pérdida, ¿no? Sí, sí. ¡Mamma mía! No está aprovechando la superior numérica. No, no le ha salido. Dos exclusiones por cinco. Visitantes. Venga, insistimos. Hay que recuperar ese balón. Hay que subir la intensidad defensiva. No hay que permitir... Bueno. Bueno, es mal que el poste... A la madera, ¿no? El poste... Tercer poste de Benfica. El poste de un jaque. Se alía... Se quedan dos de cuatro. La internacional portuguesa. Y va a salir a Benítez buscando extremo. Agulló. Poste y gol. Segundo de Paula Agulló. Y no pudo marcar en la primera mitad, pero en esa segunda está de dulce con dos de dos. ¿Qué ha hecho difícil? Vamos, que el único resquicio posible ha pegado en el poste y ha entrado. No he visto el porto de la lucha. Bueno, yo creo que eso es la suerte de algo, ¿no? Muy bien, muy bien ahí. No te iba a decir del novato o del principiante, porque ya tiene tablas Paula, pero con minutos de juego. A punto de perder un jaque. Pero ha podido combinar un jaque. Venga, va, que estamos ahí. Patricia Rodríguez. Ahí aparece Sequeira. Sequeira que lanza por el exterior. La parada de Nicole. La parada de Nicole. Que aumenta a 16 su número de respuestas, pero pérdida de Elche y van 19. Mira que llevamos un rato sin perder balones. Esas precipitaciones. Ya, ya. Sas. Y ahora qué. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Ahora, calma en el partido. Recuperamos aliento nosotros los primeros. Sí. Gracias. Y ya. Gracias. 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 viendo exactamente lo que ven nuestros espectadores ya no hemos sido capaces de ver quién ha podido perderse balón no puede ser flores porque no está hablando bueno estaba atacando está hasta que puede ser puede ser pero vamos a ver si son capaces de rehacerse vamos a reinventarnos vamos a rehacer nos nos tenemos que rehacer nos tenemos que reinventar porque quedan 7 minutos y 40 segundos y hay tiempo y el che es capaz de hacer esto dar la vuelta esto y mucho más ahí está jugando nadie a rodríguez que ha salido de la cueva y botelis bueta buena defensa de carmen preci sobre shuno estaba en los grandes lanzamientos carga benfica con shuno en la defensa y de patricia méndez seguimos 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 rodríguez balón a pivote y jueguen 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 primer balón que no marca nadie rodríguez parada de nicol que eleva a 17 sus respuestas madre mía esto creo que ha sido la ley de la compensación yo lo interpreto así yo lo interpreto así 21 pérdidas del che yo sé yo sé ahí es falta si podrán dar la cara vale pero y se queja lanza parada de nicol que insisto aumenta a 17 la cuenta de respuestas y ahora qué y ahora pero no nos enseñan la de opedal a la tarjeta amarilla por estar a rocamora a rocamora para igualar se la está reconociendo una tarjeta amarilla para cada técnico para cada banquillo ni que enseña se acaba fabio daniá las taxas y gonzález árbitro portugués a órdenes del delegado federal de santarém el delegado federativo ante las protestas ha llamado a la pareja árbitral para sancionar con tarjeta amarilla al bueno vamos entrados ya pasados estas el delegado federativo que es manuel josé de zousa proenche ha pasado algo en la boca no lo he dicho un poquito solo portugués el lanzamiento arriba bolsán que no ha podido anotar lleva 0 de 3 en esa segunda mitad había acabado la primera en 2 de 2 2 de 5 en el global de partido para la brasileña ahí va Zaira Benítez Patricia Méndez al extremo a la red esta de dulce Paula Agullo que bien jugado que bien ejecutado esa superioridad muy gran pase de Patry Méndez y enorme ese lanzamiento con calma con tranquilidad tres goles consecutivos de esta magnífica extremo derecho 17 años insisto 17 años los tres últimos goles de ático balonmano elche llevan la firma de esta jugadora ilicitana que ha hecho el 20-18 el 20-19 y el 21-20 y ahora pérdida de benfica la decimocuarta puede empatar el che vamos ático ahí está jugando el equipo franquiverde para Patricia Méndez ay que pena no ha podido marcar Zaira Benítez no puede ser se queda en 2 de 4 la eldense a defender no pitan a defender no pitan defendemos mamma mía mamma mía mamma mía y ahí voy a dejar ese comentario pero vamos hubo de todo si últimos 5 minutos últimos 5 minutos hay que reponerse hay que insistir hay que volver a recuperar balón y hay que volver a demostrar la valía de este equipo y Antico es el campeón de la liga regular y subcampeón de la liga española ante el campeón de la liga portuguesa y el gol ahora de Minchuna que firma su segunda diana una en cada periodo se queda en 2 de 6 la central portuguesa 22-20 han sido unos dobles como una catedral ya, ya, ya vamos a ver venga va vamos a 5, 4 minutos 15 segundos para acabar este partido estamos a dos goles importante este ataque muy importante vamos a ver si bajo las órdenes de paola bernabé unas jugadoras licitanas perdón paola bernabé perdón tiene 19 años me corrigen me corrigen me corrigen los 17 pues eh corregido ahí queda el dato sigue siendo joven sigue siendo muy joven ahí está jugando y anotando paola bernabé 22-21 buenos bravo paola bien penetración desde el lateral izquierdo cuarto gol de 5 intentos para la torre rebejense 3 y medio 22-21 venga perdón intenta buscar ahí pivote y ha anotado rita campos su primera diana para la de leiria la pivote insisto está sola y oh bien bien zaira muy bien aprovechado no se ha robado no se ha robado lleva 3 goles 5 intentos es importante no perderle la cara al partido 3 minutos bueno hay tiempo hay tiempo hay tiempo insisto hay que volver a defender y si no nos iremos a los 7 metros hay que volver a defender hay que insistir hay que subir esa hay que crear esas dudas y hacer que estas jugadoras de benfica puedan eh perder oh a la madera a la madera cuarto puesto de benfica 3 en esta segunda mitad 2 de elche los 2 en el primer periodo lanzó a la madera un jaque que se queda en 2 de 5 puede empatar elche vamos zaira zaira para paola paola intentaba ahí combinar con bernabé y a la red o pedal el cuarto de lisa el primero de esa segunda mitad para ella importante importante ese gol de la jugadora de torrevieja de paul perdón de lisa o pedal a pase evidentemente de patrick empate a 23 no me gusta la camiseta si es muy bonita me gusta mucho dos minutos para el final igualdad tablas en el marcador 20 ese valor recupera elche la pérdida de benfica de decimo quinta que es la novena de esa segunda mitad de las lisboetas juega elche para ponerse por delante 16 bueno pues 10 10 de la segunda mitad 16 contra 21 venga vamos de elche y vuelve a cancha le da la responsabilidad rocamora a la portuguesa carmen figa iredo que solo ha hecho un lanzamiento en la segunda mitad y no lo ha podido notar y está en 1 de 7 y perden el balón las hielo titanas 22 bueno queda 1-10 va volvemos volvemos a trabajar en defensa volvemos a crear esas indecisiones y a evitar esos lanzamientos último minuto posesión para benfica venga ninchuna ninchuna jugando con sequeira y aparece chunus chunus que se la juega ha forzado los 7 metros la angoleña paramos el tiempo y de tiempo eso 42 segundos para la conclusión venga nicole vamos nicole yo apuesto por ella estos son sus grandes momentos sus grites hits y si no tendrá que ajustar y a lo mejor pegar el poste y el lanzamiento patricia rodríguez que anotó el anterior está en 2 de 4 a benfica ahí va el quinto y para benfica 18 paradas como 18 soles de nicole como sopla 2 de 5 para benfica vamos chicas ahí hay que estar vamos hay que robar ese balón o intentar o no permitir que lancen con comodidad el rechazo favoreció a un benfica y tiempo muerto para preparar la última jugada de luis monteiro emoción emoción no querías caldo tres tazas mira la mira la si es que es que quieres que te diga doña nicole morales que grande que grande que es que es que es que es que es bueno está hablando minchuna que es uno contra uno van a intentar jugar para ponerle fácil ese uno contra uno es verdad que si vemos el resultado es la que lleva actualmente 5 goles uno de ellos en la segunda parte 5 de 7 si tan solo una segunda mitad exacto vamos a ver bueno también tiene el por si recupera el valor por si recupera el valor exactamente bella xiao bueno vamos a ver necesita una revolución una auténtica revolución vamos allá empata 23 15 segundos no tiene que marcar benfica cuidado ahí cuidado ahí bien maría bien sigue 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 minchuna y la parada de nicole hay tiempo hay tiempo a portería vacía no había había lanzado parada de nicole si que lleva 19 19 si si tres penaltis y había lanzado portería pasa que como nos puede la bueno pues empate a 23 en esta primera semifinal vamos allá ahí va kelly kelly anota no me hagas sufrir kelly anota kelly no me hagas sufrir kelly y eso es un 23 24 duda contra y ahí va duda vamos a ver vamos nicole que ya ha parado tres ahí va nicole duda fuera la llevó a tocar nicole la llevó a tocar nicole que eleva a 20 su cuenta de respuestas en el día de hoy es que mamma mía mamma mía señora morales mira la duda ante la morales ha fallado venga bueno ahí va zaira zaira que ha hecho también uno de dos la especialista zaira anota y ha batido a audilia sí que había salido 0 2 muy bien zaira muy bien vamos importante vamos nicole 23 25 0 2 en los 7 metros ahora ante otra de las que también ha lanzado 7 metros sequeira sequeira que también lleva uno de dos en el día de hoy nicole y para donde nicole para donde nicole morales 21 respuestas bajo palos para la porcera de atico balonmano elche ángel ángel es que se la ha comido sí sí se la ha comido completamente a dos manos es impresionante bueno pues vamos a ver si marca mira donde se coloca la porcera si marca prelchi que es otra especialista a la sombra anota prelchi 3-0 ahora es ángel importante anota prelchi si falla ya la tiene a la final elche tiene pie y medio prelchi que se ha quitado las gafas para lanzar los 7 metros sí sí mamma mia vamos allá vamos allá venga nicole pues va al lanzamiento patricia rodríguez que ha hecho también uno de dos en el día de hoy ahí va patricia anota 1-3 le van a llamar a nicole lo mismo le cambian el nombre le van a llamar la dama la dama de los 7 metros sí venga vamos allá bueno vamos a ver clara cascó fuera bromas audilia carlos bajo palos clara cascó uy se le ha ido alto todavía tiene un matchball mira para mira dónde está paloma paloma ranz lo acabo de ver en la grada y sufriendo por ese lanzamiento de su sobrina mamma mia venga vamos hay matchball todavía hay matchball la silva hay matchball si para nicole estará en la final at it go y lo va a intentar que no ha jugado nada Ana Filipa Ferreira da Silva al extremo derecho que no ha jugado ni un solo minuto pero anota qué manera de lanzar 2-3 32 años si buscan la veteranía lanzamiento sorpresa sobre nicole bueno pues ahora se anota también otra especialista como es Patricia Méndez que erró el que lanzó en la primera mitad ahí va Patry Patry es la primera opción siempre desde los 7 metros ahí va Patricia no 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 me lo puedo creer nicole vuelve toda la responsabilidad sobre ella bueno pues lo va a intentar Bolzán Ana Claudia Bolzán la brasileña vamos Nicole vale va Bolzán va Bolzán para Nicole gol de Bolzán empate 3 volvemos a donde estábamos al origen empate 26 empate 26 empate 26 venga vamos a ver quién lanza segunda tanda y ahora sí que vamos al verde vamos a vamos a toma te lo cambio vamos al verde voy a por el negro ya no sé cuatro colores ya que uso eh sí sí esto pasa sólo cuando hay dos tantas de penaltis y atención porque ahí vemos también a otro grande como es Alberto Zabalegui el segundo de Quino Rocamora hablando con sus jugadoras por el tema de los siete metros le ha pasado la responsabilidad completamente a Alberto madre mía porque ahora creo en esta segunda tanda al fallo no ya puede ser al fallo pero pueden repetir jugadoras sí 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 se puede lanzar repitiendo no y en teoría le toca a elche no en primero sí bueno cambio sí sí lanza elche cambio en la portería va ahora han ido intercalando una vez cada portera en él ah no pues lanza inicia mira me la tengo que inicia bolsán creo inicia es como si repetísemos pues mira en la moviola se falla bolsán vamos allá ahí va Ana Claudia Bolsán la brasileña quien primero lo metió vamos ¿qué pasa? a lo Carmen Martín algo están llamando la atención madre mía estos partidos no pueden no puede usted explicar ¿qué ha pasado? bueno que tienen que dar supongo la lista esta va a la que falla no o no o no es muerte súbita esta tic-tac 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 se estuvo aumentando los nervios ha tenido match balls ha tenido tres match balls elche no las ha podido aprovechar ya está si ya ha pasado la lista ya pudo lanzar vamos ahí va bolsán vamos Nicole bolsán Nicole 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 y si es muerte súbita si marca ahora elche creo no lo sé porque si ha pedido la lista de lanzadoras será por eso no? si ha pedido la lista de lanzadoras ahí va prelchi no no hay muerte no 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 sé yo también yo vamos para que no hable bueno ahí va prelchi vamos a ver vamos prel vamos carmen todo vigo pendiente de ti todo elche pendiente de ti anota prelchi y elche a la final porque era muerte súbita y porque prelchi ha metido a elche de nuevo en una final mamma mía que emoción que gran partidazo merecido al final el sacrificio el esfuerzo el trabajo de las jugadoras de Joaquín Rocamora y un hombre propio ángel permíteme minigol minigol morales 22 paradas en que momentos y de que forma pero también sin menospreciar el trabajo de todo el equipo que al final después de que en esa segunda parte a pesar de ir perdiendo de esos cuatro goles de diferencia han sido capaces de con un marcaje con un marcador bajo con ganar con ese 19 en esa segunda parte pues darle la vuelta empatar y al final pues irnos a esa tanda de penaltis y sobre todo evidentemente pasar a la final en su primera supercopa cuando lo hicieron las firmas de definición abrand